Una cartera llena y un buen coche Cherolet, mi buen perfume a ella ya la motive, vamos a ver cuando descubra que no hay billete y la engañé, seguro que después me lo agradece. Vamos a tirar esa muralla, pa' quitarte la toalla, la nena está que estalla, ya sé que aquí no hay playa, ni te sopla el viento, que todo es un invento, no me toquetes, abre la despensa, sé que soy un cara dura, vengo a que me invites a comer, si no pa' qué va a ser, yo sé que no sopla el viento, que todo es un invento, ya, ya lo sé. Bien, vamos a dejar ya las apariencias, nadie te va a dar nada, si lo que quieres es trabajar, si te vienes conmigo, tienes trabajo, en el olivar tienes tajo, vámonos pa'l campo, pa' quitarte la tonta, que hay mucho olivo que varear, y aprovecha que la mañana está bien fría, vamos a encender candela, pa' que caliente el ambiente, tranquila, que cuando tengas la vara no te enfría, vamos escogiendo la vara, pa' que vea que la cosa no es tan rara, y vamos bien fenomenal, con los telones por todo el olivar, de olivo en olivo, paramos pa' darnos un trago de vino, pa' dar fuerza y quitarte la dureza, un poco de los lobos desde el anillo, pa' que te contentes, que luego hay que darle más fuerte, ya me puedes besar, que en el olivar vas a adelgazar, y dale a la bota un tiento, dale un chorrito de vinito, y como dice canditos, vamos a darle despacito, pa' que te sueltes con la vara, poco a poquito, porque pa' vacilar no hace falta salir del olivar. Vamos pa'l campo, pa' quitarte la tonta, no te va a dar tiempo ni de pensar, con la de olivo que hay que varear, dale fuerte y con tesón, que caigan las aceitunas a telón, no te quejes ni digas, taco, que hay que llenar 20 sacos, vamos pa'l campo, pa' quitarte la tonta, con la de olivo que hay que varear, yo sé que del frío las manos no te las sientes, pega palos hasta que te las calientes, con lo que ganemos, compramos un lechón, pa' que no te partes el salchichón, dale fuerte, sé que están duras las aceitunas, que no seas controladoras, pa' que no seas controladora, te pongo a la vibradora, apura, no me dejes ni una, dale a la bajera, que no te des flojera, dale espabilado de mi cuñao, si lo agarro descuidado, este año le meto otra vara de castaño, que no hace daño, a tu hermana, que se venga pa' coger la rabera, que para comérsela del plato, bien que está de la primera, calma mi vida, con calma, que nada hace falta, si estamos juntitos vareando, calma mi vida, con calma, que nada hace falta, si estamos en el cortillo, calma mi vida, con calma, que nada hace falta, si estamos juntitos, vareando, calma mi vida, con calma, que nada hace falta, si estamos cansaditos en el cortillo, desde Casalla, en el corazón de la Sierra Morena de Sevilla, homenaje, a la gente que trabaja en el campo, la esencia de nuestro pueblo, gracias.